Capítulo 29. La araña. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Dios sepa que el día que Dios fijó ha de llegar. Él todo lo oye. Todo lo sabe. Quien luche contra sus pasiones será en beneficio propio. Dios no tiene necesidad de las cosas creadas. A quienes crean y hagan buenas obras, les perdonaré sus faltas y los recompensaré por lo mejor de sus actos. Le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Creemos en Dios. Pero cuando sufren algún perjuicio por la causa de Dios, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Dios y reniegan de su fe. En cambio, cuando tu Señor les concede un triunfo, dicen, Siempre hemos estado con ustedes. ¿Acaso no es Dios quien mejor sabe lo que hay en los corazones de la gente? Dios hará evidente quiénes son los que creen y quiénes son los hipócritas. Los que se niegan a creer dicen a los creyentes, Sigan nuestra fe, y nosotros cargaremos con sus pecados. Pero ellos no pueden aligerar la carga de los pecados ajenos. Son sólo mentirosos. Ellos no sólo cargarán con sus propios pecados, sino que también con los pecados que cometan aquellos que ellos extraviaron. El día de la resurrección se les preguntará acerca de las mentiras que inventaban. Envié a Noé a su pueblo y permaneció entre ellos mil años menos cincuenta. Los sorprendió el diluvio mientras cometían injusticias. Salvé a Noé y a quienes estaban en el arca. Hice de ella un signo para los universos. Recuerda a Abraham cuando le dijo a su pueblo, Adoren sólo a Dios y tengan temor de Él. Eso es lo mejor para ustedes. Si supieran. Lo que adoran en lugar de Dios son sólo ídolos que ustedes mismos crean falsamente. Lo que adoran en lugar de Dios no puede proveerles ningún sustento. Así que supliquen a Dios el sustento. Adórenle sólo a Él y agradezcanle. Porque es ante Él que comparecerán. Pero si me desmienten, ya lo hicieron otras naciones antes que ustedes. El mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. ¿Acaso no ven cómo Dios origina la creación y luego la reproduce? Eso es fácil para Dios. Diles a quienes niegan la resurrección. Viajen por el mundo y observen cómo Dios originó la creación. Luego, Dios la hará surgir nuevamente el día de la resurrección. Dios es sobre toda cosa poderoso. Castiga a quien Él quiere y sea piada de quien Él quiere. Ante Él serán retornados. No podrán escapar de Dios ni en la tierra ni en el cielo. No encontrarán fuera de Él quien los proteja ni los auxilie. Quienes no crean en los signos de Dios y en el encuentro con Él, esos son los que no tienen esperanza en mi misericordia. Tendrán un castigo doloroso. Recuerda que, la respuesta del pueblo de Abraham fue decir, Mátenlo o quémenlo. Pero Dios lo salvó de la hoguera en la que quisieron quemarlo. En eso hay signos para gente que cree. Les dijo Abraham, Adoran ídolos en vez de adorar a Dios por mantener el lazo de afecto entre ustedes y sus antepasados en esta vida. Pero el día de la resurrección renegarán unos de otros y se maldecirán mutuamente. Su morada será el fuego y no tendrán quien los auxilie. Lot creyó en Abraham, quien al ver que su pueblo no creía en él dijo, Emigraré a donde me ordene mi Señor, porque Él es el poderoso, el sabio. Lo agracié con Isaac y Jacob, e hice surgir profetas de su descendencia, a los cuales revelé mis libros. Le di a Abraham su recompensa en esta vida, y en la otra estará entre los justos. Recuerda cuando Lot dijo a su pueblo, Cometen una inmoralidad que no tiene precedente en el universo. ¿Tienen relaciones homosexuales con hombres? ¿Asaltan a los viajeros y cometen toda clase de actos reprobables en sus reuniones? Pero la respuesta de su pueblo fue, Envíanos el castigo de Dios, si es que dices la verdad. Dijo Lot, Señor mío, Sálvame de este pueblo corrupto. Cuando mis ángeles emisarios se presentaron ante Abraham para albriciarle el nacimiento de su hijo, Dijeron, Destruiremos a la población de esa ciudad, Porque su gente comete injusticias. Dijo Abraham, Pero Lot está allí. Respondieron los ángeles, Nosotros conocemos mejor que tú quién está en ella. Lo salvaremos a él y a su familia, Excepto a su mujer, Que se contará entre los condenados. Cuando mis emisarios se presentaron ante Lot, Este pensando que eran viajeros se intranquilizó, Por lo que su pueblo pudiera hacerles y se apenó. Pero ellos le dijeron, No temas ni te apenes. Te salvaremos a ti y a tu familia, Excepto a tu mujer, Que se contará entre los condenados. Haremos descender sobre la población de esta ciudad un castigo del cielo por haberse pervertido. Dejé vestigios de ella como un signo claro, Para que reflexionaran. Recuerda que Amadian le envié a su hermano Getró como profeta, Quien les dijo, Oh pueblo mío, Adoren sólo a Dios y tengan esperanza en el día del juicio final, Y no obren mal en la tierra, Sembrando corrupción. Pero lo desmintieron y fueron sorprendidos por un sismo estrepitoso, Y amanecieron caídos de bruces, Muertos en sus propias casas. Recuerda que al pueblo de Ad y Zamud también los aniquilé, Como pueden ver claramente en lo que queda de sus casas. El demonio les hizo ver como buenas sus malas obras, Y los apartó del sendero recto, A pesar de que eran gente con percepción. Recuerda a Carum, Al faraón, Y a Jamán. Moisés se presentó ante ellos con las evidencias, Pero actuaron con arrogancia en la tierra de Egipto, Y se negaron a creer. Sin embargo, No pudieron escapar de mi castigo. A cada uno de ellos los aniquilé según sus pecados. A unos les envié un viento huracanado, A otros los sorprendió un estrépito, A otros hice que se los tragara la tierra, Y a otros hice que se ahogaran. Dios no fue injusto con ellos, Sino que ellos lo fueron consigo mismos. Quienes tomaron en lugar de Dios otros protectores, Son como la araña que teje su propio refugio. Siendo que el refugio más frágil es la telaraña. Si supieran, Dios conoce lo que ellos invocan en lugar de él. Porque él es el poderoso, El sabio. Estos son ejemplos que doy a la gente, Pero solo los comprenden quienes reflexionan. Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. En ello hay un signo para los creyentes. Recita lo que se te ha revelado del libro, Y cumple con la oración. Porque la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Tener presente a Dios en el corazón durante la oración es lo más importante. Dios sabe lo que hacen. Debatan con la gente del libro con buenas maneras, Excepto con aquellos que cometen injusticias. Digan, Creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, Así como en lo que les fue revelado a ustedes. El Dios de ustedes y nuestro Dios es uno. Y a él entregamos nuestra voluntad como musulmanes. Te he revelado el libro, Oh, Mohamed. Y entre los que recibieron mi revelación en el pasado, Hay quienes creen en él, El Corán. Al igual que algunos de los habitantes de la Meca. Pero solo los que se niegan a creer, Pueden negar mis signos. Tú no sabías leer ningún tipo de escritura cuando te fue revelado el Corán. Ni tampoco escribir con tu diestra. Porque de haber sido así, Hubieran podido sembrar dudas los que inventan mentiras. El Corán es un conjunto de mensajes claros, Grabados en los corazones de quienes han sido agraciados con el conocimiento. Y solo los injustos pueden negar mis signos. Dios, dijeron, Los que se niegan a creer, ¿Por qué no le han sido concedidos milagros de su Señor? Diles, Oh, Mohamed. Dios es quien dispone de los milagros. Yo solo debo advertirles con claridad. ¿Acaso no les es suficiente que te haya sido revelado el libro que se les recita? En él hay misericordia y conciencia para la gente que cree. Di, Dios es suficiente testigo entre un hombre. Él conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra. Quienes crean lo falso y rechacen a Dios serán los que pierdan. Te piden que apresures el castigo, con el que les adviertes. Y de no haber sido porque está predestinado, ya los hubiera azotado. Este les llegará sorpresivamente sin que lo adviertan. Te piden que apresures el castigo, con el que les adviertes. Pero debes saber que el infierno estará sin dudas cercando a los que se niegan a creer. El día que el castigo los envuelva por arriba y debajo de sus pies, Dios les dirá, sufran las consecuencias de sus propias obras. Oh, siervos míos, ¿qué han creído? Mi tierra es amplia, adórenme sólo a mí. Toda alma probará el sabor de la muerte, y luego ante mí han de comparecer. A quienes hayan creído y hecho obras de bien, los alojaré en mansiones del paraíso, bajo las cuales corren ríos, y donde morarán por toda la eternidad, qué placentera será la recompensa de los que obran el bien, que tuvieron paciencia y se encomendaron a su Señor. ¿Cuántos animales existen que no almacenan sus provisiones? Pero Dios los sustenta, y así mismo a ustedes. Él todo lo oye, todo lo sabe. Si les preguntas a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra, y sujetó al sol y a la luna a una órbita, responderán, Dios. ¿Cómo entonces es que se desvían del monoteísmo? Dios concede su sustento en abundancia a quien quiere de sus siervos, y se lo restringe a quien Él quiere. Dios conoce todas las cosas. Si les preguntas a los idólatras, ¿quién hace descender agua del cielo con la que da vida a la tierra muerta por la sequía? Responderán, Dios. Di, todas las alabanzas pertenecen a Dios. Pero la mayoría de la gente no razona. La vida en este mundo no es más que distracción y diversión. La vida del más allá es la vida verdadera. Si supieran, cuando suben a un barco y son azotados por una tempestad, invocan sólo a Dios con sinceridad. Pero cuando los pongo a salvo llevándolos a la costa, vuelven a dedicar actos de adoración a sus ídolos. Que no agradezcan por cuanto les he concedido y que sólo disfruten. Ya verán la consecuencia de su decisión. ¿Acaso no ven que he dispuesto para ellos un territorio sagrado y seguro, mientras que a su alrededor se cometen todo tipo de injusticias? ¿Acaso creen en la falsedad y niegan las gracias de Dios? ¿Quién puede ser más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Dios o desmiente la verdad cuando le llega? ¿Acaso no es el infierno el destino de los que se niegan a creer cuando la verdad se les hace evidente? A quienes se esfuercen por mi causa los guiaré por mis caminos. Dios está con los que hacen el bien.